Se me ocurre algo, pero está muy complicado. No, lo que sea es bueno. Mira, tú sabes que hay unas pruebas de ADN que te ayudan a descubrir tus orígenes e inclusive te dicen si eres propenso a alguna enfermedad degenerativa. Ajá, pero... ¿Eso cómo puede ayudarme a encontrar a mi hermano? Bueno, mira, necesitaríamos muchísima suerte, pero mi plan es que compres esa prueba, te la hagas en tu casa y la envíes. Ellos te van a enviar una relación con todas las coincidencias de ADN. Y digo, no sé, a lo mejor si tu hermano se hizo esa prueba, pues salga en esa coincidencia y así lo encuentres. Pero es una probabilidad en un millón, ¿verdad? Ajá. Solo que hay algo que me tiene triste. ¿Qué es? Dime, a ver si puedo ayudarte. Quiero encontrar a mi hermano. ¿A Joaquín o de qué hermano me hablas? Del hermano que mis papás dieron en adopción. Ay, Jess, no sé de qué estás hablando. Ustedes en su casa siempre han sido nada más ustedes dos. Ok, tía. Mira, si no quieres decirme, no hay problema, no te preocupes. Yo voy a la casa ahorita, le cuento a Joaquín enfrente de mi mamá. A ver, a ver, Jessica. Mira, te lo voy a pasar nada más porque sé que para alguien de tu edad debe ser muy difícil enterarse de la nada que tienes un hermano. Pero en la vida se te ocurre volver a amenazarme. Mira que vení a chantajearme cuando te abrí las puertas de mi casa. Tía, no es mi intención, te lo juro. Solamente quiero saber la verdad. A ver, ¿qué sabes? No mucho. Mi mamá ayer estaba viendo el comprobante de nacimiento y cuando yo lo encontré nada más venía el nombre de mis papás y la fecha de nacimiento del adoptado. Mi mamá no nos va a decir y claramente sabe que yo no sé. Bueno, algo intuye porque yo le dije que el otro día casi se me sale decirte algo. Ay, Jess. Es que, mi amor, por mucho que yo quiera ayudarte yo solo sé lo que tu mamá me contó en su tiempo. Que iniciaron trámites legales para que en cuanto naciera el bebé lo mandaran con su nueva familia. ¿No hay nada que se pueda hacer? Pues mira, en algún momento yo quise buscarlo a espaldas de tus papás pero se firmaron documentos legales. Yo me topé con pared porque a menos que el adoptado quiera saber algo de sus papás biológicos pues no hay acceso a ninguna información sobre él. Perdón. Perdóname, tía. Es que creo que con esto voy a hacer que mi mamá me entienda y yo poder entenderla y poder llevarnos mejor. Pues sí. Sí, ella. Es cuestión de que lo hable. Tal vez. ¿Estás bien? ¿Te regañó tu tía? No, 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 no. Para nada. Es... ¿Necesitas algo? ¿Te pasó algo? Te puedo ayudar, ¿eh? Aquí estoy, para lo que quieras. Gracias. Sí. ¿Este quiere sentarte? ¿Qué pasó? Me acabo de enterar que tengo un hermano que mis papás dieron en adopción. ¿Qué? ¿Y ya les dijiste algo? No saben que yo sé y quiero encontrarlo, solo que no sé cómo. Pues, lo primero que necesitamos es un nombre. Es que no tengo nada más que su fecha de nacimiento. Mira, déjame entregar esto y ahorita te ayudo. Sí. Ahí. Se me ocurre algo, pero está muy complicado. No, lo que sea es bueno. Mira. Tú sabes que hay unas pruebas de ADN que te ayudan a descubrir tus orígenes e inclusive te dicen si eres propenso a alguna enfermedad degenerativa. Ajá, pero... ¿eso cómo puede ayudarme a encontrar a mi hermano? Bueno, mira, necesitaríamos muchísima suerte, pero mi plan es que compres esa prueba, te la hagas en tu casa y la envíes. Ellos te van a enviar en una relación con todas las coincidencias de ADN. Y digo, no sé, a lo mejor si tu hermano se hizo esa prueba, pues salga en esa coincidencia y así lo encuentres. Pero es una probabilidad en un millón, ¿verdad? Ajá. Si no es que en más. Si quieres seguir viviendo en esta casa, tienes que cambiar tu actitud, Jessica. Lo que hiciste el otro día es tu... Lo que tu mamá quiere decir es que si todos vamos a vivir en esta casa, todos debemos de acatar ciertas reglas. Por ejemplo, si vas a llegar tarde, avisa. Para eso tienes el celular. Sí, papá, perdona. En serio, el tiempo se me fue volando. ¿Y qué tanto hacías con tu tía? Pues platicando, mamá. Ella me entiende. Bueno, ¿y a Esteban no lo vas a presentar? Es mi amigo. Ya lo has visto por ahí, ¿no? ¿Qué les parece si en adelante todos tenemos una mejor comunicación? ¿Ah? Y tú, mi vida, por favor, échale ganas a la escuela. Ya vienen los exámenes. Sí, papá. Los resultados. Ya están, ya están, ya están. Oye, recuerda que la posibilidad es una en un millón, ¿eh? ¿Estás lista? Sí. Pero tranquila. Coincidencia familiar con Salvador García Pujol. ¡Pepe! ¿Qué? ¡Contra a mi hermano! Ok, a ver, a ver. ¿Salvador qué? Eh, García Pujol. ¿Salvador García Pujol? Pujol. Sí. Ay, pues mira, hay tres perfiles que coinciden con el nombre y con la edad. Pero este es igualito a tu papá. ¿No? ¿No crees? Velo. ¿Segura que es este parque? Llevan varias veces que venimos y... Nada. No, así es. Desde que Pepe nos enseñó la foto supe que era aquí. ¿Viste lo mismo que yo? No, espera. Tengo un plan. ¿Estás bien? Sí. Bueno, creo que... Creo que me torcí un poco el tobillo. Perdón, pero... Neta, te apareciste de la nada. Sí, no. Discúlpame. Fue... Fue mi culpa totalmente. Oye, pero... ¿Segura que... que estás bien? ¿Puedes caminar? ¿No quieres que te ayude? Sí. Sería lindo. Iba en camino al dicho. Te invito a un café en agradecimiento si no tienes problema y tienes tiempo. Pues... Sí. ¿Sí? No sé dónde está el café, pero tú dime, yo te llevo. Sí. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial comodiceeldicho.tv donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Comodiceeldicho.